Luego comenzamos hablando de la identidad de género. ¿Qué decíamos de la identidad de género? Bueno, que la identidad de género está constituida por diversos elementos. Va a integrar la autoconciencia, el sentimiento que nosotros tenemos de forma personal, o sea, de lo que nosotros somos, el hecho de nuestro carácter, cómo nosotros nos proyectamos, estamos hablando de aquí de autoimagen, autoconcepto, y cómo me identifico o cómo me acepta el grupo al cual pertenezco. Esa es la identidad. Pero si le agregamos género, estamos hablando siempre, acuérdense que género es una construcción social. Entonces, ¿cómo lo definimos? La vamos a definir como una característica psicológica. Es una construcción el género, una construcción social. Entonces, ¿en dónde se encuentra esa construcción? En nuestros dedos, no, ¿verdad? En nuestros pies, tampoco, ¿verdad? En nuestro corazón, menos. ¿A dónde se encuentra? En nuestro cerebro. En nuestro cerebro. Es una construcción social. Entonces, es una característica psicológica que nosotros desarrollamos. Y algunos, bueno, todos comenzamos a hacer esa construcción desde que nacemos. Pero poníamos, en este caso, este parámetro de dos a cuatro años. Y también es esa toma de conciencia de considerarnos lo que nosotros somos, masculino o femenino, hombre o mujer. Cómo se va a desarrollar a través de dos factores, la sociedad y el interior psicológico. ¿Cómo se construye esa categoría de género? A través de tres elementos. El primero, la asignación de género, la identidad de género y el rol del género. Y luego, este creo que fue el último contenido que vimos. Sí, ¿verdad? Este fue el último. Conflicto de identidad de género. Todavía avanzamos, creo, una más, ¿verdad? Conflicto de identidad de género. Decíamos que conflicto de identidad de género es esa existencia de dos o más valores. Que, en cierta medida, están contrapuestos, ¿verdad? Que se oponen de forma simultánea. ¿De qué edad nosotros experimentamos este conflicto de identidad de género? En la adolescencia, ¿verdad? En la adolescencia se experimenta. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones riñe el sexo que yo tengo, por naturaleza, con mis deseos, mis gustos, con lo que prefiero. Entonces, en ese caso, hay un conflicto de identidad de género. ¿Tip? Yo creo que, en ese caso, hay un conflicto de identidad de género. Yo creo que por eso, porque aquí hay un conflicto de identidad de género. No sabemos quién es. Yo creo que en ese caso, a veces, está pensando en que el identidad de género va a ser. Pero, ¿verdad? Bueno, le vamos a buscar a la... Como decimos, le vamos a buscar a los chicos. Bueno, yo creo que hay un conflicto de identidad de género. Porque, a una adolescencia, ¿verdad? Sí, podría ser eso. Otro es por la falta de cultura, de información, de conocimiento que nosotros tenemos en las sociedades. En unas más que en otras, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, sí. Claro, así es. Sí, sí. Entonces, ese es el conflicto de identidad de género. Bueno, una cosa es que nosotros tengamos un conflicto de identidad. Y otra cosa es que nosotros ya hemos tomado una decisión de lo que queremos ser o de lo que somos. Es muy diferente. Cuando ya hemos tomado una decisión, ya no hay un conflicto de identidad. Hay un conflicto, simple y sencillamente, cuando hay dos o más valores contrapuestos. Bien, veamos. Eso lo vimos. También esto. Educación sexual, sexo y sexualidad. Creo que hasta aquí llegamos. Sí, ¿verdad? Hasta aquí. Bien. Entonces, veamos lo que decía aquí el compañero con respecto a eso. Uno de los grandes obstáculos, uno de los grandes problemas en los que nosotros nos enfrentamos, en el que la educación sexual se enfrenta, es ese hecho de pasar de una creencia a un conocimiento. La mayoría de aspectos que nosotros conocemos, que nosotros sabemos sobre sexualidad, la basamos en creencias y no en conocimiento. Y ese es un grave error que nosotros cometemos. Y lo que decía nuestro compañero, en muchas ocasiones se juzga porque eso que se cree está basado en algo que es sumamente subjetivo. O que es simple y sencillamente algo que no tiene fundamento. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Cuando nosotros vemos a una, tanto en hombres y mujeres, ¿verdad? Se da esto. Comencemos por el caso de las mujeres. Cuando nosotros vemos o la gente conoce a una mujer que ya tiene sus 40, 50 años, que no tiene hijos y que no está casada, ¿qué dice la gente de esa mujer? Que es lesbiana, ¿verdad? Eso es lo que dice la gente. O que no sirve porque no ha podido tener hijos o porque no se ha querido casar. O que ella no nació para ser mujer. Eso es lo que dice la gente. Y si lo vemos por el lado de los hombres, pues nosotros vemos a un hombre mayor de 50 años que no está casado y que no tiene hijos, que no tiene novia. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué es gay? Que no tiene la capacidad de poder engendrar hijos. Esa es una creencia que nosotros la tenemos. Pero eso no generalmente va a ser así porque puede ser que este hombre o esta mujer haya tomado una decisión de estar solo en su vida porque así se siente feliz, contento, feliz de la vida, magnífico. Esa es su decisión. O puede ser que esta persona, como ya vimos en las clases anteriores, se identifique como una persona sexual o que tenga otra identidad de género. Y nosotros no lo sabemos si la estamos etiquetando o la estamos juzgando de acuerdo a esa creencia que nos ha transmitido a nosotros. Entonces, ese es un gran problema en la educación sexual. Esa es una decisión que cada uno toma, ¿verdad? De acuerdo a sus intereses. Esa es una decisión que cada uno toma. Si toma la decisión de casarse o de estar juntos o de acompañarse, está bien. Pero acuérdense que las capacidades de adaptación las alcanzamos, las adquirimos hasta los 25 en adelante. Entonces, esa decisión la debemos de tomar cuando ya tenemos más o menos esa edad. Pero qué triste es ver a niños de 15 años que ya son papás. Ellos no han alcanzado las capacidades de adaptación. ¿A quién le van a pedir comida para el niño? A los papás. ¿Cómo lo van a educar al niño si ellos no están educados? ¿Cómo van a ser, verdad? O sea, es muy difícil. No le hemos alcanzado esas capacidades de adaptación todavía para enfrentar esa situación. Entonces, ese es el mayor problema. Ese es el mayor obstáculo que enfrenta la educación sexual. Pasar de esas suposiciones, de esas opiniones subjetivas que nosotros tenemos, a un conocimiento verdadero, real. Algo que se pueda comprobar. Algo que se pueda también registrar objetivamente esa información. Ese es el conocimiento y esa es la creencia. Entonces, acuérdense. Pregunta de examen. ¿Cuál es la dificultad o cuál es el obstáculo mayor que enfrenta la educación sexual? Creencias y conocimiento. Pasar de una creencia a un conocimiento. O obtener conocimiento en cuanto a la vida sexual o a la sexualidad. Veamos. Este es un video. Lo vimos, ¿no, verdad? Sí, lo vimos. Vale, perfecto. Ya no lo vemos. Bien. Entonces, veamos. Maestro. Veamos solo. Ah, bien. Dimitri Saebra. No sé si hablamos de él. No. ¿Quién es Dimitri Saebra? Este personaje es un catedrático, un profesor o un maestro, como ustedes quieran llamarle, que habla sobre sexualidad. ¿Y qué nos va a decir él? Que es sumamente importante. Él nos va a decir que la educación sexual abarca todos los conocimientos que contribuyen a la personalidad del individuo. Entonces, todos los conocimientos que nosotros obtenemos van a contribuir a formar nuestra personalidad. Y eso, eso es cierto. Todo el conocimiento que nosotros adquirimos nos ayuda a formar nuestra personalidad, aunque ustedes no lo crean. Sus conocimientos en matemáticas, sus conocimientos en matemáticas, sus conocimientos en física, sus conocimientos en música, en artes plásticas. Ah, ustedes ya no reciben plástica, ¿verdad? Este, o en dibujo técnico que ustedes desarrollan, los de electrónica. Todo eso les ayuda a formar su personalidad. Les ayuda a formar su personalidad. Todos esos conocimientos y también todos esos conocimientos en cuanto a la sexualidad. Nos ayudan a formar nuestra personalidad. A ponernos a nosotros en condiciones de reconocernos a nosotros mismos. ¿Y qué aspectos reconocemos con todos esos conocimientos que nosotros obtenemos? Reconocemos nuestras características sociales. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Reconocemos nuestras características morales. ¿Cómo nos comportamos? Nuestras actitudes. Nuestra forma de ser. Nuestras características psicológicas. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante las distintas situaciones en nuestra vida? Aquí está la parte de las emociones, de los afectos, de los sentimientos. De el aspecto fisiológico. Bienvenida, Mariana. Aspectos fisiológicos. O sea, el aspecto de nuestra constitución, ¿verdad? Cómo somos. Nos ayuda a reconocernos. Entonces, todo ese conocimiento nos ayuda a nosotros. Contribuye a nosotros. Y eso, ¿qué es lo que hace? Bueno, obviamente, el hecho de aceptarnos, de reconocernos, va a generar en nosotros confianza, seguridad y nos vamos a poder relacionar con otras personas. Alguien que es inseguro, le cuesta relacionarse con otras personas. Alguien que no se acepta como es, le cuesta relacionarse con otras personas. Y eso así es. Eso así es. Entonces, tenemos que pasar primero por la aceptación de nosotros, por el conocimiento de nosotros, para poder relacionarnos con otras personas. Pueden ser personas del mismo sexo o personas del sexo opuesto. Fíjense que hay, obviamente, este solo es un aspecto de entre muchos que hay. Pero, a veces, muchas relaciones de noviazgo, de matrimonio, no funcionan por esta parte. Por esta parte. Porque no logran aceptarse, no logran comprenderse, no se conocen. Entonces, les cuesta conocer al otro. Les cuesta aceptar al otro. ¿Verdad? No pueden relacionarse con el otro. Se desarrollan celos. Se desarrollan otro tipo de acciones o actividades que van en contra de esa, que no permiten llevar esa relación. ¿Verdad? Entonces, esto es importante, ¿verdad? Que nosotros lo sepamos y que lo tengamos presente. Es un sopoco, ¿no? Es un escarabajo. Claro. Es Dimitri Zaev. Dimitri Zaev. Es un ruso. Profesor. Importante. Muy interesante. Bien, veamos. Y en este sentido, dice Dimitri Zaev, si nosotros adquirimos mayor conocimiento, mejoramos nuestra personalidad. Y también el hecho de conocer las funciones de la sexualidad va a contribuir bastante. Pero, ¿cuáles son estas funciones de la sexualidad? En nuestras culturas, bueno, hablamos de la parte de Latinoamérica. En nuestras culturas se ha venido a lo largo del tiempo viendo la sexualidad solamente desde una perspectiva. Y eso es lo que a nosotros nos ha transmitido. Y está bien, sí, pero es una lástima, ¿verdad? Hoy nosotros, ustedes lo pueden cambiar, lo podemos cambiar. Y por eso se está luchando en casi toda Latinoamérica, unos países más avanzados que otros. Pero se está luchando. Es algo difícil, pero se puede hacer. Se puede hacer. Difícil porque son siglos los que hemos arrastrado, los que hemos tenido. Bienvenido, Kevin. Son siglos los que hemos tenido nosotros con este tipo de educación, ¿verdad? Entonces, veamos, ¿cuáles son estas tres funciones de la sexualidad que nos propone, que nos presenta la FES? ¿Qué es la FES? Es la Federación Española de Sexología. Entonces, eso es lo que nos va a presentar. Tres funciones de la sexualidad. O sea, aquí, como les decía, en Latinoamérica se ha trabajado más la última. Veamos una por una. Primera, la comunicación. La comunicación es una de las funciones de la sexualidad. Muy importante. Importantísima. ¿Por qué? Porque por medio de la comunicación nosotros nos relacionamos con otras personas. Nos expresamos. Ellos nos escuchan. Nos comprenden. Entonces, la comunicación es fundamental. Y no solamente eso, sino que nosotros también expresamos nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Cómo nos sentimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? Todo eso. Eso forma parte de la sexualidad. El hecho de la sexualidad no solamente se refiere a las relaciones sexo-coitales. O sea, es una parte, nada más. Entonces, la sexualidad es mucho más amplia. Implica todo lo que nosotros somos. Ese es el primero. El segundo es el placer. Un término también que se ha mal utilizado cuando hablamos de placer en la sexualidad. Porque cuando hablamos de placer en la sexualidad, rapidito, inmediatamente, la gente lo relaciona a un acto sexo-coital. Cuando hablamos de placer en la sexualidad. Pero la sexualidad no solamente es eso. Estamos diciendo que la sexualidad es todo lo que nosotros somos. Veamos en el libro, en la página que tienen ahí de sexualidad, sexo. ¿Qué página es? El recuadro celeste, si nos lees, por favor, ¿qué dice acerca de la sexualidad? Bien, resúmenlo en tus palabras. Ahí nuestro compañero, en tus palabras, resúmenos lo que leímos todos. Lo que leíste. Página 16. Uno y seis, dieciséis. Recuadro celeste. En tus palabras, no como lo dice ella, en tus palabras. Muy bien. Entonces, el placer no solamente se refiere a la parte sexo-coital, ¿verdad? Sino que a las otras acciones o actividades que nosotros realizamos también como seres humanos. Y que pueden generar satisfacción, placer en este caso. Realizarlas o después de haberlas realizado. O cuando las estamos realizando. Sentimos nosotros una gran satisfacción al hacerlo. Todo nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo puede percibir el placer. Todos nuestros sentidos pueden percibir el placer. Entonces, la sexualidad es todo. Somos todos, ¿verdad? Todo lo que nosotros somos. Por ejemplo, dinos un ejemplo de placer que tú hayas experimentado. ¿Cuándo llegas a tu casa a descansar? Sí, sí, puede ser una forma de experimentar el placer. Dime otra. Cuando obtienes una buena nota. Cuando obtienes una buena nota, después de haber estudiado, pasan la evaluación y obtienen diez, obtienen nueve. Y ustedes esperaban y decían, ¿cómo voy a ser? Entienden, generan cierta satisfacción. Dime otro ejemplo. ¿Cuándo llegas a tu casa a descansar? ¿Cómo vas a comer? Comer, sí, puede ser que hay un platillo exquisito, ¿verdad? Que a nosotros siempre nos ha gustado, o quizás no lo comemos siempre, pero en las ocasiones que lo hacemos, una vez al mes quizás, porque es muy caro, o porque no se da cerca de mi casa, sino que tengo que ir lejos, y lo hacemos una vez al mes. O a veces una vez cada seis meses, o una vez al año. Después de haber consumido eso, uno se siente tan, pero tan satisfecho. Increíble. Eso también es el placer, o el hecho de, hace poco pasamos el día de las madres, día de las madres. ¿No le generó a ustedes cierto placer abrazar a su madre? Para algunos quizás sí, para otros quizás no, ¿verdad? Pero eso es una forma también de experimentar placer. ¿Qué les quiero decir? Bueno, que con ese abrazo, con lo que nosotros hacemos, con esa acción que nosotros hacemos, también obtenemos cierto placer, ¿verdad? Entonces el placer es mucho más amplio. No lo tenemos que ver solamente del aspecto sexo coital. Y el tercero es la procreación, la tercera función de la sexualidad, es la procreación. Y en este sentido, todo lo que nosotros conocemos o sabemos de la sexualidad proviene de aquí. Porque como les decía, culturalmente eso es lo que se nos ha transmitido. En la mayoría de charlas que ustedes han asistido o que asisten, ¿verdad? Y les dicen, vamos a tener una charla de sexualidad. ¿De qué hablan? De procreación, ¿verdad? Todo lo relacionado a la procreación. Enfermedades de transmisión sexual, métodos de prevención, embarazos no deseados. ¿Eso en relación a qué está? A la procreación. A la procreación lastimosamente, ¿verdad? Pero pocas veces se nos habla de la sexualidad como el hecho de la relación que mantengo con otras personas o de el placer que yo obtengo al realizar distintas actividades. Dentro de esas actividades está la parte sexocoital, pero no es la única. Forma parte, ¿verdad? Forma parte de la sexualidad. Veamos. Ya casi terminamos. El conocer estas funciones de la sexualidad, la comunicación, el placer y la procreación. El conocer estas funciones, ¿y qué va a contribuir en nosotros? Primero, va a ayudar a que nosotros nos quitemos esos sentimientos de vergüenza que nos da. En muchas ocasiones, cuando yo les he preguntado a los jóvenes sobre sexualidad, hay muchos que les da pena hablar de eso. O a veces, cuando los jóvenes les preguntan a sus padres, papá, mamá, hablemos de sexualidad, quiero saber, quiero conocer, ¿el papá o la mamá? ¿Cómo se pone? Inquierto, ¿verdad? Se pone así, ¿y cómo voy a hablar de esto? ¿Le da pena? O esa relación o esa comunicación no la pueden mantener. Pero ya decíamos, ¿por qué proviene eso? ¿Verdad? Exactamente. Solamente se pone a hablar, mira, no tenés la edad para tener novio. Pero yo no le estoy preguntando si tengo edad para tener novio. Quiero hablar sobre sexualidad. Pero todo lo relaciona con eso, ¿verdad? Lastimosamente, ¿no? Lastimosamente. Ojalá que ustedes, cuando ya sean adultos, y alguien, sus hijos, sus sobrinos, les pidan hablar de eso. Entonces, tengan una mente un poco más amplia y puedan hablar y puedan desarrollar con ellos esta parte que es muy importante para su desarrollo. Nos hace salir a nosotros de la ignorancia. Nos quita ese temor de la culpabilidad. Y el miedo a la relación en cuanto a la sexualidad. Eso es lo que hace el hecho de conocer estas funciones de la sexualidad. Luego tenemos la parte de, ¿a qué también nos va a contribuir o va a ayudar en nosotros? No solamente nos va a quitar ese temor o ese miedo o vamos a poder hablar con las otras personas, sino que también va a prevenir el que nosotros adquiramos costumbres nocivas en la sexualidad. Eso también va a ayudar a prevenir costumbres nocivas en la sexualidad. Dime alguna costumbre nociva, nuestro compañero, que tú puedas considerar como una costumbre nociva para la sexualidad. Algo nociva es algo que nos daña, nos perjudica, ¿verdad? Algo que nos perjudica, algo que nos daña, algo nocivo en la sexualidad. Una costumbre nociva, o sea, una costumbre que nos daña, que nos perjudica a nosotros. Te está refiriendo en este caso a los prejuicios. ¿Cómo se etiqueta una persona antes de conocerla o de saber? Sí, podría ser. Dime otro. ¿Cómo se etiqueta una persona antes de conocerla o de saber? Sí, podría ser algo que nos perjudique. Sí, exactamente. Otro ejemplo muy claro de el hecho de conocer las funciones de la sexualidad y que ayuda a nosotros. Nos ayuda a nosotros en la sexualidad y que previene que nosotros adquiramos esa costumbre nociva. Una de ellas, de estas costumbres que nos dañan a nosotros y que se da y que genera mucho dinero en el mundo. genera muchísimo dinero en el mundo, es el hecho de la pornografía. El hecho de la pornografía es una costumbre que dañina, que nos perjudica a nosotros. ¿Verdad? Y esto nosotros tenemos que saberlo. Eso es algo que nos va a dañar, que nos va a perjudicar. ¿Por qué perjudica la pornografía? Bueno, porque le quita esa relación que tiene una persona con otra. Hay una separación. Hay una separación. Yo, al ver tanta pornografía, a mi novia, a mi esposa, a la persona con la que estoy, ya no la veo como lo que es. Sino que simple y sencillamente llego a utilizarla, ¿verdad? Ya no le doy el valor a esa persona como lo que es. Dime. Dime. Exactamente, eso es algo que nos perjudica, la pornografía, ¿verdad? Que perjudica nuestra sexualidad. También otro ejemplo que también es muy común en la parte de la adolescencia es el hecho de la masturbación. Eso también perjudica una costumbre que podría dañarnos a nosotros. Y en este caso estamos hablando de, tanto de niños, de hombres, como de mujeres, ¿verdad? También. Entonces, es algo que nos daña a nosotros, que nos perjudica. Hola. Hola. Obviamente eso hace que tú pierdas. En este caso, muchos podrán decir que no, pero aquí estamos hablando de una costumbre. ¿Eso qué quiere decir? Que una costumbre es algo, un hábito que nosotros hacemos constantemente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se genera la dificultad o el problema. Porque, por ejemplo, en los sueños húmedos, aunque nosotros no manipulemos, siempre hay una eyaculación. Aunque nosotros no nos manipulemos, hay una eyaculación en los sueños húmedos. Y en el caso de la masturbación es diferente, porque nosotros lo hacemos de forma consciente. Consciente, uno. Y lo otro, obviamente que eso también te va a dañar en tus relaciones con las otras personas. Te va a volver más tímido, más prohibido en este caso, porque te va a costar relacionarte con otros. Y querrás o no querrás, esa actividad te quita fuerza. Te quita fuerza, querrás o no querrás. Te quita fuerza. Entonces, si es una costumbre, ahí es donde encontramos el problema. Dime. Exactamente. Exactamente, así es. Muchos podrán decir que no, ¿verdad? Pero cuando ya hablamos de un hábito, de una costumbre, es dañino. Siempre nos afecta. O sea, puede ser una persona que esté en su adolescencia o puede ser una persona mayor también, ¿verdad? Que tenga esta dificultad. Le va a perjudicar en su relación de pareja que mantiene con la otra persona. Igual, ya no va a ver a la otra persona como lo que es, sino simple y sencillamente como un objeto de satisfacción. Y nada más, va a perder ese, lo vamos a ver posteriormente, esa parte de la sensación. Dime. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? No te escucha muy bien. ¿A qué se le llama disfunción eréctil? No, no, eso, eso, eso no, hasta donde yo tenga conocimiento no podría generar, no podría generar eso. Lo que sí podría generar, acuérdate que nosotros actuamos por estímulos, ¿verdad? Por estímulos, entonces, para hacer eso, tú tienes que tener un estímulo. Puede ser un estímulo mental que tú tienes o podría ser un estímulo visual, ¿ya? Puede ser un estímulo visual. Entonces, cuando tú estás con esa persona, en este caso tu esposa o con la que tú compartes su vida, cuando estás en ese momento, lo que sucede es que automáticamente... Tú no ves a esa persona que te imaginaste o a esa persona que tú estabas viendo cuando estabas realizando esa actividad. Entonces, ya no hay ningún estímulo por el cual pueda generarse una atracción hacia esa persona. Ahí es donde tenemos las dificultades, ahí es donde tenemos los problemas. Porque nos imaginamos cosas o vemos cosas que en la realidad, lo que decía el compañero, en la realidad no somos. En la realidad no somos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Es como es una actividad constante en este caso? Entonces, obviamente, sí, el cuerpo la reproduce, ¿verdad? El cuerpo la va a reproducir, pero si es una actividad constante, al cuerpo le cuesta procesar más, ¿verdad? Las cantidades. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que conocer, tenemos que saber para cuidar nuestro cuerpo, para cuidarlo. Bien, vamos a obviar este video y vamos a pasar esto. ¿Qué es lo que implica o qué es lo que se busca en cuanto a la educación sexual? Es una responsabilidad. Es que nosotros seamos responsables. Eso es lo que buscamos en educación sexual. ¿Y qué implica la responsabilidad? Implica cuatro cosas. Primero, el respeto. Respetarnos nosotros, respetar nuestro cuerpo y respetar a los demás. Eso implica la sexualidad, la responsabilidad. También el cuido. Si yo me respeto, obviamente me voy a cuidar, ¿verdad? Tengo que cuidar también a las otras personas. Por eso, esas acciones que yo realizo, las voy a realizar correctamente, adecuadamente, responsablemente. Nos va a ayudar a nosotros, el hecho de ser responsable en la sexualidad, nos va a ayudar a saber evitar. ¿Qué es lo que vamos a evitar? Las situaciones que hablábamos anteriormente. Y por último, la responsabilidad nos ayuda a tener una conciencia clara de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros buscamos y de lo que obviamente estamos realizando. Eso es lo que nos va a ayudar la responsabilidad en la sexualidad. Y con esto terminamos. Para comenzar nuestra evaluación, es muy corta, pero les he dejado un promedio de 20 minutos para que la puedan realizar. Yo sé que la hacen en 5 minutos. Yo sé que la hacen en 5 minutos, pero les he dejado 20 minutos para que la podamos realizar tranquilos, ¿verdad? Para que nos tomemos el tiempo. Entonces, con esta parte vamos a ir terminando las dimensiones de la sexualidad. Esto también lo encuentran en su libro. Está en la página siguiente. Las dimensiones de la sexualidad, ¿sí? ¿Verdad? Dimensiones de la sexualidad, ¿lo tenemos en qué página? Quiero ver, ahorita les digo en qué página. 20. Una página 20. Ahí comenzamos con las dimensiones de la sexualidad. De esta parte ya habíamos hablado un poco al inicio. Entonces, creo que no habrá problema. Solamente quiero resaltar algunos aspectos cortos. ¿Cuáles son las dimensiones de la sexualidad? Lo reducimos a tres. Tres dimensiones de la sexualidad. Algunos podrán poner cinco, otros podrán poner cuatro. En este caso solo les presento tres. Lo he resumido así como aparece también en el libro. Bueno, que el libro lo hace prácticamente casi en cuatro, ¿verdad? Una incluye la otra. Pero bien, aquí vemos las tres que son biológica, fisiológica. La segunda, la dimensión social. Y la tercera, la dimensión afectiva. Son las tres funciones de la sexualidad. La primera, que es la biológica, fisiológica. Esta dimensión hace referencia a los rasgos anatómicos o funcionales que se relacionan con lo sexual. ¿Y qué es lo que se relaciona con la parte sexual en este caso? Estamos hablando de nuestros órganos sexuales y también estamos hablando de todo nuestro cuerpo. Porque todo nuestro cuerpo se va a relacionar con esta parte sexual, ¿verdad? Y si hablamos solamente del sexo coital, entonces sí, estamos refiriéndonos solamente a ese órgano en específico. Bien, entonces veamos tres aspectos. Primero, la parte de las hormonas. La parte de las hormonas. Las hormonas son importantes y son fundamentales en esta dimensión biológica, fisiológica. Porque sin las hormonas, nosotros no tendríamos ningún cambio. Si no existieran las hormonas en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, entonces no se generaría ningún cambio. ¿Qué tipo de hormonas? Pues bien, hay varios tipos de hormonas que van a contribuir a ese desarrollo sexual que nosotros tenemos. Pero ¿dónde se generan estas hormonas? Pregunta de examen. ¿En qué lugar se generan estas hormonas? Estas hormonas se generan en una glándula. Que nosotros conocemos como hipófisis o comúnmente llamada pituitaria. Esa es la glándula donde se van a originar, se van a desarrollar este tipo de hormonas o se van a secretar este tipo de hormonas. Que obviamente contribuyen a nuestro órgano sexual, ¿verdad? Es en la hipófisis o glándula pituitaria. Ahí es donde se desarrollan estas hormonas. Que son obviamente las encargadas de esos cambios en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Bien, vamos a obviar este video. ¿Cuáles son esas hormonas? Yo les presento tres. La folículo estimulante, la luteinizante y la lactogénica. Cada una de ellas tiene su función. Esto ustedes después, si quieren, lo pueden ir a investigar. Una de esas es la encargada, por ejemplo, la lactogénica, es la encargada del hecho del desarrollo de la leche materna. Entonces, en este caso, esta glándula comienza a trabajar, perdón, esta hormona comienza a trabajar cuando se le envía el mensaje al cerebro de que hay una formación. Que nosotros comúnmente conocemos como embarazo, ¿verdad? Cuando hay una concepción, automáticamente el cuerpo está relacionado, envía una información al cerebro. El cerebro procesa la información, envía esa información a esta glándula. Y la glándula lo que hace es empezar a crear este tipo de hormonas. Cuando una mujer ya no amamanta a su hijo, ya no produce leche. Ya no produce leche. Increíble, ¿verdad? Increíble. Ya no produce. Ya no hay estímulo. Ya no hay información que se manda al cerebro. Es sumamente increíble. Entonces, esta es la lactogénica. Las otras dos, obviamente, se encargan, una, de producir espermatozoides, de madurar los óvulos, de crear lo que nos decía aquí el compañero, la testosterona, para el desarrollo sexual adecuado de los individuos, de las personas. Dime. Sí, sí, ya te comprendí. Nosotros las tenemos. Nosotros las tenemos. Lo único que, en el caso de los hombres, no hay esa información que llegue al cerebro porque hay una concepción. No lo hay. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos que quieren, que eso que comúnmente les conocemos como trans, ¿verdad? Este, ¿qué es lo que, qué es lo que hacen? Se inyectan hormonas. Para estimular la glándula pituitaria o la hipófisis. Entonces, al estimular esa glándula, hace que se secrete ese tipo de hormonas. Entonces, nosotros vemos que le crecen los senos, los pechos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde, aquí es donde se genera este tipo de cambio. Otra cosa son los implantes que se pongan, ¿verdad? Eso ya es aparte. Pero si, pero si es natural, sí, se puede. O pueden haber problemas en cuanto a genética y nosotros podemos ver a un niño que le ha crecido más de lo normal. Pero eso, por eso es falta de conocimiento. Cuando nosotros vemos a un niño, a nuestro hijo así, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llevarlo donde el doctor. Pues, hombre, para que lo trate y vea en qué medida puede mejorar eso, ¿verdad? Pero como nosotros tenemos aquí tabús todavía en cuanto a la sexualidad, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos mal del niño, lo escondemos, le decimos cosas que no son, ¿verdad? Que son mentiras, en vez de apoyarlo, en vez de cuidarlo, en vez de llevarlo al doctor para que vea si es algo natural. O si el niño no se siente bien con eso, o si se siente cómodo, o su forma de ser. Esto implica muchos aspectos de nuestro, de nuestro conocimiento en educación sexual, en educación sexual. Sí, sí, claro. Lo único que, como les digo, no lo desarrollamos así como, como las mujeres, ¿verdad? Así como las mujeres, es, es diferente. Pero sí las poseemos, sí las tenemos. Y en la medida que hay estímulos, pueden, pueden desarrollarse. Cuando van al gimnasio, ¿qué es lo que hacen? Estimular los músculos. Y el músculo que hace crece, volumen, se desarrolla. ¿Van? Entonces, esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Bueno, luego teníamos el aparato reproductor, que esto ya habíamos hablado, ya lo habían visto. Solamente se los ponía, que es el segundo, en la parte fisiológica, biológica, fisiológica. Y el último, que es el inicio a la capacidad reproductora. En esta parte, obviamente, ¿cuándo comenzamos nuestra capacidad reproductora? ¿En qué edad más o menos comienzas tú, tu capacidad reproductora? ¿Sí? De esto también ya lo habíamos hablado. 14 años. ¿Por qué comenzamos a esa o tú difieres, cómo te llamas, o tú difieres de la opinión de ella? ¿En qué momento iniciamos esa capacidad reproductora biológica? Estamos hablando de la dimensión biológica. Ah, muy bien. No, estamos hablando de la parte biológica. De la parte biológica, cuando tenemos, iniciamos o experimentamos esos cambios, ¿verdad? En el caso de las niñas, es cuando tienen su primera menstruación. Luego de ese momento, de esa etapa, ya pueden procrear. Que estén preparadas. Ya es diferente, ¿verdad? Ya es distinto. Pero ya están dentro de ese proceso, de esa capacidad de reproducción. Y en el caso de los niños. Cuando se da la primera eyaculación, ¿verdad? Que mayoritariamente, esa primera eyaculación se da por medio de un sueño comúnmente conocido como húmedo, ¿verdad? Un sueño húmedo. ¿Por qué? Porque ya no hay ninguna estimulación externa. Entonces, eso quiere decir que el cuerpo ya está preparado para procrear. Para procrear. Para poder engendrar. Entonces, esos son los momentos en los cuales nosotros ya tenemos un inicio de una capacidad reproductora. Que no estamos maduros. Es muy diferente. Y es ahí donde muchos jóvenes que no tienen conocimiento, lastimosamente, se equivocan. Ellos piensan que por ser jóvenes todavía no pueden. Procrear o que no están dentro de las capacidades de la procreación. Y claro que sí. Si ya tuvieron su primera menstruación o su primera eyaculación. Obviamente eso lo experimentamos en la pubertad. Entonces, ya están capacitados para la procreación. Así es que tenemos que prepararnos, ser responsables de nuestros actos. La sexualidad no solamente se limita a un acto sexo coital. Sino que es mucho más amplio. ¿Verdad? Mucho más amplio. Bien. Nos vamos a quedar hasta aquí. Porque tenemos que hacer la evaluación. Esto creo que ustedes ya lo conocen. Forma parte siempre de nuestra sexualidad. Y en este caso estamos hablando de la dimensión biológica, fisiológica. Entonces, la respuesta sexual que nosotros tenemos. Fase de la respuesta sexual. Creo que eso ustedes ya lo han escuchado, ya lo han visto. Tanto en el hombre como en la mujer. La fase lo tenemos ahí en el libro. En la página 1021. Si no me equivoco, en la parte inferior. Sí, ¿verdad? Bien. Entonces, no lo lees, porfa. La excitación, la meseta, el orgasmo. Excitación. La respuesta sexual es como resultado de la misma sexual. Mezeta, estado de alta tensión muscular, respiratoria y parcial. Orgásmo. Mayor frecuencia en la respiración y la tensión muscular. Resolución. Los cambios fisiológicos vuelven a su estado normal. Bien. Son en los distintos momentos, las distintas fases por las que nosotros pasamos, los seres humanos, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, en este hecho de el acto sexual. La respuesta que nuestro cuerpo, que nuestro organismo da ante esa situación del acto sexo-coital. El periodo refractario absoluto, si ustedes pueden ver, solo está del lado de los hombres, ¿verdad? Masculino. ¿Cómo? Exactamente. Ese es el final. Cuando está nuevamente generando, generando para mantener otro, en este caso, otra erección, ¿verdad? En el caso de los hombres. Entonces, ustedes pueden ver las curvas similares, pero en cierta medida diferentes, ¿verdad? En el caso del orgasmo, se manifiesta de una forma diferente que en el caso de las mujeres, ¿verdad? Son diferentes. Pero siempre lo experimentan, siempre se da. No, no, está bien, está bien. Con lo primero, con la parte del orgasmo múltiple. No todas, no todas tienen este tipo de experiencia, ¿verdad? De este tipo de experiencia. Pues aquí se está refiriendo a que, en este caso, una mujer puede tener más de un orgasmo en ese momento. En el caso del hombre, no. En el caso del hombre, el orgasmo lo manifiesta a través de la eyaculación. A través de la eyaculación, experimenta o manifiesta el orgasmo. En el caso de las mujeres, no. Las mujeres no tienen este tipo. Entonces, ellas podrían, algunas, no todas, ¿verdad? Podrían experimentar una sensación simultánea. Un estado de placer muy elevado. Luego tiende a bajar y luego vuelve a experimentar otra situación orgásmica. ¿Ya? En ese momento, en esa situación. Y el hombre, en el caso del hombre, una vez ha eyaculado o que llega a su orgasmo. ¿Ya? Gracias.